No brandió ni la luz Oye, pero Qué violento Así Estaba preparando como llegaste 5 minutos tarde A la hora acordada y te iba a decir ¿Estás fire? Mira, partamos el tiro No te habéis dicho nada Déjame mostrarte menos de un minuto de este video Porque no sé si estamos seguros De lo que vamos a hacer Vale Tenemos que ir a grabar a algún lugar así Welcome to New York It's the meanest city in the world So welcome Welcome to the La Cosa Nostra Ya Pero buena De verdad Nuestra referencia Para hacer lo que vamos a hacer es eso O sea Recordemos que cuando surgió la idea De pronto dijimos En realidad Esto tiene un antecedente Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo con Con pudor Con vergüenza Pero también con Con honestidad Pero también con dicha Y con alegría Y con honestidad Y con honestidad Y con honestidad Entonces dijimos Seamos claros Donald Trump Habita Todos tenemos dentro un Donald Trump Y nosotros lo hemos puesto Sobre la mesa Con ustedes El aprendiz La travesía Al análisis político De verdad De verdad De verdad ¿Estás preparado para esto? Te lo digo a ti En tu casa ¿Estás preparado para esto? Para Que Una mañana Al despertar Luego de un sueño intranquilo Te hayas convertido En un monstruoso insecto De analista político ¿Estás claro en eso? ¿Estás dispuesto? Bueno Si estás dispuesto Si estás dispuesta Aquí será el lugar Donde llegarás A hacer análisis político Y te diremos Nos falta Todo esto Nos sobra Todo esto Y Pero tus compañeros Del otro grupo Lo hicieron Peor Así que tranquilo Todavía Al menos Le ganaste a tus compañeros O quizás no Y de alguna manera En esos times Voy a un germen Porque Lo que podemos estar Construyendo acá Es probablemente El fin de la cosa nuestra O sea Esto puede ser Después de seis meses Ocho meses Quién sabe Después de algún tiempo De repente hay un análisis Político que está perfecto Funciona Y ya no tienen que andar Solamente escribiendo Al lado En el chat De la cosa nuestra Del comando jungle Y metiéndose al rojerío Y cuánta güey hay Sino que sencillamente dicen Que vas a ver El análisis Somos nosotros A los seis meses Lo que sí va a ocurrir Es que vamos a entrar A Twitter Vamos a ver la lista De todos Los que Ofician De analistas políticos En la plaza Y vamos a tener Nosotros Ya Cinco estudiantes Que están logrando Entrar en tierra Y de repente Decimos Pepito Pepito ya Ya superó a este Lo superó Listo Vótenlo Ya superó a este Vótenlo Vótenlo Entonces Vamos a empezar A tener El semillero El semillero De analistas políticos Imagínate lo que es eso El horror que es eso La creación De analistas políticos Imagínate después Que en una de esas Ni siquiera lo hemos pensado Y no hemos hecho Aún nada Cosa que Para nosotros La cosa nuestra Es un detalle Que de repente En una de esas Algún programa Algún canal Algún medio O una radio Dice Oye Podríamos empezar A probar Con los mejores Analistas políticos Que salgan De este semillero Hacerse un Pequeño análisis ¿Por qué no? El Rafa Cabado Podría estar interesado ¿Quién sabe? ¿Y el reality? ¿El reality? ¿Y el reality? El reality Ah El análisis político En una isla En una isla Donde tienen que comerse Entre ellos Ya Por de pronto Todo eso son opciones Lo que sí Que ya es bastante Es lo que Estaba mostrando recién ¿Qué es esto? La realidad Es ahora La travesía El análisis político Que es Este taller Todos los lunes Para los viudos De los lunes De la cosa nuestra Que nos cambiamos Al martes Para desgracia Alberto De alguna manera Vamos a volver De manera Compartida Los días lunes A las 7 de la tarde De 7 a Pasadito A las 9 Vamos a partir Del 5 de diciembre Y entre El señor Mayor Y el señor Quiroga Vamos a Hacer esto La travesía Al análisis político Un taller Semanal Que dura Dos meses Va a ser indefinido Pero la inscripción Es para dos meses Porque Se arman grupos Y se trabaja Intensamente Y se disputa Porque durante estos dos meses Hay Un premio Es decir Cada grupo De los cuatro grupos Que se van a conformar Tratará de hacerlo Lo mejor posible Y con ello Al final de estos dos meses Semana a semana Se van adjudicando puntos Al final habrá un grupo Que sentirá la satisfacción De haber ganado Este taller Y todos No solamente los ganadores Disfrutarán Esperamos semana a semana De ir compartiendo Los temas de la semana Esto es como Un podcast Antes del podcast Y los grupos No serán Por voluntad No Hablarán los dioses A través del azar El azar El azar Será La tómbula En la escuela Sí Ha llegado la tómbula En la escuela Totalmente Mira Aquí Voy a ir a la página Porque lo dijo ayer Antes Y era Alberto En el seminario En el seminario En el podcast Y dijo Yo quería que pasara más piola Pero dijo No Pero si aquí vamos a Vamos a vender Pues si esto es El negocio ¿Ya? Si después está el negocio Vamos a hacer Entonces este taller Entonces ¿Por qué les digo esto? Porque ya está subida La La venta En este instante Del Aprendiz Este es Se lo voy a decir Al tiro Pero sin ni un rollo Son cupos limitados Para participar en este taller Ya les vamos a contar De hecho les vamos a mostrar Igual después ustedes Lo pueden hacer en la página Mostrar un poco De qué va a consistir Semana a semana Porque pensamos que de verdad La invitación es muy interesante Muy entretenida Y el costo es Cuarenta y cinco mil pesos mensuales Como son dos meses Después ustedes Si quieren Lo renuevan Pero en el fondo Los ciclos duran dos meses Hay un ganador Un equipo ganador Y después parte nuevamente de cero Así que Si hacen la compra Digamos El global es Nueventa mil pesos Lo habitual Cuarenta y cinco mil Si les voy a contar De inmediato No, no les voy a contar O si les voy a contar Veamos primero Porque hay una pequeña oferta Ya lo van a ver De hecho Hay una oferta Si se inscriben pronto Pero déjame mostrar Y déjame pedirle al Alberto También Que comente En qué va a consistir Esto del aprendiz Ahí está el precio normal Cuarenta y cinco mil pesos mensuales Todos los lunes A las siete de la tarde Y ahí está De qué va el programa De qué va a consistir Ustedes lo pueden ver en detalle Se van a armar los cuatro grupos Y cada lunes A las siete de la tarde Empieza Después del saludo Lo siguiente Don Alberto Esto así Pegado Mecánico Toda la semana Ordenadamente Vamos A comenzar A las siete de la tarde Saludando Dándola bienvenida Haciendo entrar en el Zoom Vamos 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 19.5 Pum Una ley del poder Cada semana En un detalle Entre comillas Porque tenemos Solo diez minutos Pero tratar de profundizar En una ley Que sea interpretativa De algún caso De la semana Ojo En los análisis Que se van a hacer Posteriormente Las leyes del poder Las nuestras Y las de Otros autores Corren Tienen su juego Pero no es obligatorio No De hecho Pueden ser destruidas Cada cual Usa el librito Que considera Ok Diez minutos Entonces tenemos ahí Para presentar La ley Que nos parece pertinente A algún caso Que es importante A las 19.15 Se presentan Las cuatro noticias De la semana Se presentan Dos noticias Por mi parte Dos noticias Por Darío La presentación Es súper Súper Simple Es una presentación Del caso Sin comentarios Sin análisis Sin interpretación Es la materia En seco Por ejemplo Por ejemplo Si estuviéramos Si estuviéramos hoy Si Que se yo Fuera hoy día Yo Mira Fíjate que Utilizaría sencillamente Una fotografía Déjame Compartirlo acá Hoy día Yo utilizaría Esa foto Por ejemplo Esa fotografía Y el brazalete Es una noticia Internacional Es una noticia Internacional Secundaria Puede ser Relevante También puede ser Clave Para entender La época También Nos ayudará A entender Quizás Las contradicciones De Oriente y Occidente También Nos ayudará A generar Las contradicciones De un mundo Que se desmorona Pero otro Que no termina nacer Probablemente también Ahí están Es la posibilidad De a través De una fotografía De una noticia Como esta Qatar impone sus términos Capitanes europeos No usarán jineta LGTB Más por presión De la FIFA Y las amenazas Subsiguientes Incluso de siete federaciones Que están amenazando La Dinamarca Por de pronto Salirse Cuando termine el mundial De la FIFA Lo están amenazando Porque no pueden Ocupar El brazalete De Respeto De solidaridad Con El mundo LGTB Más Bueno Entonces En el fondo Dato Dato Está pasando Esto Esto comenzó En tal momento Si alguien X personaje Dijo esto X personaje Dijo esto Entonces Es un descriptor En ese momento Nosotros les decimos Con estas cuatro noticias Este es el material Con el que vamos A trabajar A cada grupo Le va a tocar En 15 minutos Se exponen las cuatro noticias Y el trabajo en grupo Es que cada grupo Va a recibir Aleatoriamente Una de las noticias Y tendrán 25 minutos Para trabajar En robustecer Su análisis Explicando Por qué es importante Esta noticia Y explicando Todo lo que consideren Pertinente Respecto a ella Investigando En ese Intertanto Algunos pueden Dividir el trabajo Unos haciendo una cosa Otros haciendo otra No necesariamente Solo sentarse Y opinar Se trata de elaborar Y construir Una exposición Porque luego Hay que ir Y exponer En un tiempo acotado En condiciones acotadas Entonces Trabajar 25 minutos Robustecer Generar una ampliación De repertorio Y luego Entonces tenemos El momento De la exposición De los resultados Cada grupo Tendrá Solo 8 minutos Solo 8 minutos Después se quedan Sin micrófono Para exponer Su análisis Y luego Ahí se van a explicar Las metodologías Cuántas personas Pueden hablar Cada vez Todo ese tipo De cosas Y Va a haber Una pauta De Puntajes De Evaluación Que cada Juez O sea Darío y yo Vamos a Ocupar Independientemente Sin deliberar Entre nosotros Perdona Quiero ser súper claro Y hay que Ustedes dos Van a ser los jueces Sí Nosotros dos Vamos a ser los jueces Ay ¿Por qué Se creen Los súper analistas Políticos? Sí Nos creemos Los súper analistas Políticos No vengas Si no tengo No, no Eso para que estemos Claros O sea Algo de Trump Vamos a abrazar Eso no te quepa Ninguna duda Digamos Es que Es que Es que joven Claro No, no hay problema Si no Si Si ¿Quién más? ¿Quién más les abrió La puerta Del análisis político? Ah Ah Entonces Vamos a mostrar Vamos a agarrar Y vamos a decir Estos análisis Tienen tales falencias Sin acusar así Oye Tú No Cosa fina Pero Todos saben Lo que cada uno dijo Y luego Se van a comunicar Las notas Y entonces A partir de las notas Promediadas Naturalmente Vamos a obtener El primer El segundo El tercer Y el Horrible Ignominioso Cuarto lugar De la sesión Sí Igual puede que Eventualmente Los cuatro lo hagan julero O los cuatro grupos Lo hagan bien Va a haber igual Un primero Un cuarto lugar Pero ahí va a depender Porque eventualmente Si los análisis son pobres No van a tener bonus Pero de repente también Y los puntajes de la semana Además de establecer el lugar Son los que van sumando Semana tras semana Porque después de nueve semanas Que es lo que dura El ciclo completo Desde el lunes 5 de diciembre Hasta el lunes 30 de enero Van a generar Un ganador Y eso No se los va a quitar nadie Del mundo mundial Por supuesto O sea No es No es indiferente Hacer un análisis Excelso Porque si tú te sacas Un 6,5 Y el resto de los grupos Ese semana Se sacó un 3,8 3,5 Bueno La probabilidad De que termines ganando Después Va a ser muy alta Es cosa de Mantenerte en un cierto estándar Entonces En el fondo Las ventajas De poder marcar La diferencia Es muy Es muy significativa Entonces Cada semana Un lugar Luego Cada Una nota Luego La siguiente semana El promedio De las notas La tabla Ponderada En el fondo La tabla de la semana La tabla ponderada De lo que va Las dos semanas Las tres semanas Las cuatro semanas Y finalmente A los dos meses El gran ganador Final Pero El premio El premio Se los contamos después En la primera sesión Les voy a contar el premio Va a ser un Va a ser un premio entretenido De verdad Bueno Nos vamos a meter en este forro Es un forro Es un forro entretenido Teníamos tiempo Hace Perdón Hace ganas Hace ganas teníamos tiempo Hace tiempo teníamos ganas De hacer algo de este tipo Juguetón Como nos gusta Y vamos Ustedes nos conocen Conocen a Alberto Nosotros en eso Cuando jugamos Radicalizamos Entonces Por lo tanto Como somos Sociólogos sin complejo Entonces ¿Qué más? Efectivamente Vamos a jugar el juego Y por lo tanto Vamos a ser categóricos También en las evaluaciones Y algunos dirán Bueno Al final dirá Hoy día me calificaron Con unos criterios de mierda Bueno Está bien Por si también Eso es parte del aprendizaje Lo es siempre Impugnar y cuestionar A quien en este caso Está elegido En este Jugueteo respetuoso Pero jugueteo al fin Que tenemos entre ustedes Y nosotros En este caso Como árbitros Arbitradores Eso va a estar entendido Y además Más allá de la lógica De la competencia Creo que va a ser Alberto Un súper buen espacio Para Para ustedes Y nosotros Primero Para ustedes Porque yo creo que Repasar Una vez a la semana Humildemente Con Alberto Y conmigo Conversar durante Un par de horitas Trabajar entre medio Con intensidad La coyuntura A partir de cuatro noticias De cuatro temas Creo que es un ejercicio Interesante Y les va a dar Temas de conversación Muy interesantes Para toda la semana Va a servir Para conquistar mujeres Conquistar hombres Etcétera Porque siempre Un poquito de inteligencia Y algún comentario De actualidad sirve Para tener la frase Justa en la pega Etcétera Y también va a ser Bueno para nosotros Porque nos van a hacer El podcast Evidentemente Al día siguiente El martes Cuando ustedes Escuchen el podcast Alberto y yo Nos vamos a lucir Con cosas que Se hubieran planteado Usted Es probable Que a veces Los sí temo Y es probable Que a veces No y sencillamente Si el argumento Es muy bueno Trataremos cada uno Yo por de pronto De quedar como Más inteligente De lo que soy Que no está ¿Te imaginas Que Estas cosas Van a ocurrir Cuando terminemos El primer curso De dos meses O quizás El primer semestre No lo sé Alguien llegue A nuestro A un evento Que hagamos Que se yo Y nos cante Esa canción Que dice Me has enseñado Tú Tú has sido Mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez Fui malo Lo aprendí De ti Va a ser así Va a ocurrir Va a ocurrir Porque el corazón El alma De un analista Político Es un alma Gris Vergonzosa Lamentable Pero a la gente Le encanta Transitar Hacia ese lugar Además que la gracia La oportunidad Que tienen ustedes Que es la oportunidad Que hemos tenido nosotros Nosotros porque Lo hemos asumido así Es que la mayoría De los analistas Políticos Gente seria Que yo respeto mucho Tiene Tiende y tiene No, más bien tiende A tener mucho cuidado Con no pisar callos Porque bueno Porque se mueren En ese mundo Por lo tanto Después pueden vivir De alguna asesoría Que se no sé qué Por lo tanto Critican Pero son cuidados Son las formas Bueno, en la cosa nuestra No pasa eso Desde el origen No ha partido eso Y por eso Ustedes tampoco No creo que tengan Un prestigio que cuidar Digamos en términos Profesionales de análisis Es que vamos a poder hacer Análisis en la onda De la cosa nuestra Es decir Descarnado Bueno Aquello que parece Chico No, weón No es chico Es grande Aquello que parece Que en realidad ya pasó No, no, no Está a punto de volver En fin La capacidad de Mirar también Las crisis Los desplomes En fin Todo eso Con mucho relajo Y en eso Creo que hemos construido Un espacio Ustedes y nosotros Que está entretenido Así que Va a estar bueno Va a estar bueno Así que no se lo pierdan Nosotros comenzamos La primera semana De diciembre Y los cupos Son limitados Porque no nos cabe Toda la gente Sí Después quizás Vamos a irlo grandando Pero al comienzo Vamos a ir Suave, suave Para tener grupos Que efectivamente Puedan trabajar Hay varias sorpresas Se las podríamos contar Todos ahora Pero pese a que Tenemos ganas de vender Tenemos ganas De resguardarnos Algunas sorpresas Novedades de interacción Lo que sí les puedo Comprometer Es que van a estar Entretenidos Digo Toda la semana Ya esperando Ese lunes Van a estar salivando Esperando que esa noticia Que vieron Y que le encontraron Punta Esté en la selección Y eventualmente No va a estar en la selección Y vamos a buscar ahí Las maneras en que Todo ese diálogo Puede ir fluyendo Y lo último Que les voy a decir Es que Lo que les mostraba acá En la página Seminarios Lacosa Nuestra Es que ahí está En el destacado El aprendiz El precio normal Hasta el 5 de diciembre Pueden inscribirse Pero Si ustedes bajan Un poquito Van Hay en 3 variables Una que es solo Para la gente La membresía Pero esta que es Una rebaja Bien conveniente Que es de 35.000 pesos mensuales Y que es con compras Si bien dice Que es hasta el 28 Hasta el lunes Lo alargamos un día Hasta el 29 O sea Hasta el próximo martes A las 12 de la noche Esta venta se cae ¿Ya? Así que capaz que en una de esas Ya estén tomados Todos los cupos Si Si ustedes se vienen A esta opción Que está un poquito Más barata Y que nos va a permitir Juguetear Lunes a lunes Eso Me parece Me parece No hay más A mí me hace feliz A mí me hace feliz El aprendiz Va a ser una experiencia Lo veo Ya lo veo Lo veo No solo veo No solo veo El presente Darío Veo el futuro Sí El futuro Sí Si me tengo claro En Valencia Algo me dio la impresión Y saben lo que va a pasar Va a pasar que algunos van a decir Primera reacción de algunos Ya Ya se pasaron de rosca De nuevo Y ya Mayor el secreto de Trump Y el otro Le lleva las de abajo Ya No sé qué Y después algunos van a decir Oye Está Está bueno Y después Van a tratar de imitar No Está muy bien Bueno Está muy bien Bueno A ver Perdón Pero Eso ha ocurrido Darío Ha ocurrido Ha ocurrido Obvio Pero bueno Está bien Nosotros creemos en la competencia Sí Somos liberales Y no tenemos problema Porque estamos haciendo Una cierta referencia No sé si notaron A un programa norteamericano No No tenemos problema Copia literal Copia literal Porque además De que alguno de ustedes Se va a transformar En un analista político Va a tener algún espacio En algunos medios Alternativos O no tan alternativos Además Capaz que en una esa Sucede lo mismo que pasó Con el Con este reality de Trump Con el aprendiz Oye ¿Por qué no No le mandamos a Claro que hay que mandárselo Por su propia red social Podemos entrar A su red social A la de Trump No ¿Por qué si ya volvió a Twitter? ¿Pumán? No Volvió a la cuenta Pero él no Ah ¿Él no ha tuiteado? No Bastard de muerte Panchito Malo Porque el escrito Pero eso no le responde No le responde No le responde Pero no Él no ha vuelto Porque él fundó Su propia red social No se pierden Cuento Bueno Habría que meternos En la red social Y eso Y lo que quiero decir Es que Capaz que también Algunos de los dos Presentadores De este reality Termine siendo presidente Igual que Trump En una de esas Mira Mira Hay uno que ya lo intentó O al menos O al menos dueño De un avión O dueño de un avión Una de las dos Ya Te dejo la candidatura Me quedo con el avión Ya Listo Hasta la próxima Chau Adiós Gracias por ver el video